La próxima vez, compra tus entradas al cine desde tu celular, Tigo. Solo marca asterisco 777 numeral, presiona la tecla llamar o enviar y sigue las instrucciones de tu pantalla. Se desplegará un menú en el que debes seleccionar ciudad, fecha, película, horario y cantidad de entradas que deseas adquirir. Una vez confirmes la transacción, el sistema te enviará un mensaje de texto con un código de reserva. Con este código, debes acudir al cine y ubicar la máquina expendedora de entradas. Ingresa tu código, imprime tus entradas y disfruta de tu película. El costo será descontado de tu crédito disponible. Tigo, exprésate. Para mayor información, llama al asterisco 611.